Yo voy a palo seco, ¿eh? ¡Mierda! ¿Tú no ves a palo seco? A ver, ¿esto por qué han estado...? ¿Esto? ¡Esto de... ¡Nunca he ido! ¡Yo creo! ¡Donof! ¡Bueno, Natal! ¡Woo! ¡Gracias! 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 ¡Ahí es el Cheiro! ¡Apí webinars en el radicalismo! ¡Gracias! ¡Ay, que cuenta con doctor~! ¡Me explico que yo y a mí, me a mami! ¡No! Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. ¿En qué punto los duermos? ¿En qué punto los duermos? No, ella, a él no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!